Muchas veces, ¿sí sirve la victoria de las armas y la victoria de los espíritus? De nada sirve haber sometido al enemigo si el enemigo renace dentro de nosotros mismos y terminamos mimetizados con sus actos y sus incurias a la dignidad de la persona humana. Si el resultado de la guerra nos hubiera sido adverso, si el terrorismo hubiera alcanzado el control del país, seguramente estaríamos viviendo dentro de un orden absoluto. Nadie podría decir, y mucho menos hacer, nada que no estuviera previamente aceptado por la tiranía. Pero habría orden, demasiado orden, ese orden que caracteriza más a los cementerios que a los países. Pero no ganaron ellos, ganamos nosotros. No vayamos entonces a aceptar como inmolación estéril tanta muerte, tanto llanto y nos convirtamos en una nación coagulada, inerte, apática, miedosa, fundamentalmente miedosa. La soberbia que exhiben quienes desprecian las opiniones, sentimientos y realidades del país, parece definitivamente asumida como actitud esencial. Una soberbia que lleva al extremo de retasear, cuando no negar, la información sobre actos de gobierno en una actitud que vulnera el más elemental sentido republicano. Y paradójicamente, esa soberbia también es expresiva del miedo, de la debilidad de quienes se sabe, los resultados de una política económica, más que pragmática e improvisada, aplicada contra pelo de la realidad argentina, cuando reaccionan contra ella. Se agrede a los trabajadores cercenando su derecho al acceso y permanencia en sus fuentes de trabajo y el nivel de sus salarios, en la persona de sus dirigentes, y en el retaseo de su participación activa como ciudadanos en la construcción del futuro. Segundo, se vulneran los valores al imponer al sector educativo carencias materiales y se dificulta la juventud su acceso al conocimiento. Se saía a los intelectuales. Se ofende a la prensa y a los medios de comunicación social a través de un manipuleo agraviante. Se falsea la condición de cristianos cuando se aumentan las diferencias entre ricos y pobres.